Hoy vemos a un Pablo que se encuentra en Roma, deportado de Jerusalén por la ciudadanía romana. Sin embargo, él, aunque está preso, le dan una posibilidad de vivir en una casa arrendada. Allí está más o menos unos dos años y lo cuida un carcelero. Y él aprovecha la oportunidad para llamar a los judíos, contarles lo que pasó en Jerusalén y anunciarles el Evangelio de Cristo. En Pablo hoy se cumple la palabra de Dios cuando el mismo Señor le dice y darás testimonio del hecho de la resurrección también en Roma. Y eso precisamente viene a ser Pablo. Nosotros, queridos hermanos, el apóstol San Pablo nos ha enseñado mucho en este tiempo de la Pascua. Quien estuvo juiciosamente escuchando la meditación se da cuenta que Pablo tuvo un celo apostólico exorbitante que no le importó ser azotado, ser metido en la cárcel. De estar en tantas tribulaciones, sin embargo, en todo anunció la palabra de Dios. Qué bueno que aún en medio de nuestros problemas, de lo que estemos atravesando, no perdamos la esperanza, no perdamos el ánimo. En esta noche vamos a recibir la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu que nos mueve y nos lleva de entusiasmo a seguir avanzando en esta vida, a seguir luchando pese a todo problema. No te desanimes, San Pablo nos enseña que aún en medio de las pruebas y del sufrimiento tenemos que tener la cabeza en alto, sonriendo, mostrando a un Cristo vivo y resucitado. Y eso hemos hecho en la Pascua. En medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, no hemos dejado de anunciar a un Cristo que resucita. Y hoy recibiremos la efusión del Espíritu Santo, donde Dios nos impulsará a hacer cosas grandes en fe, en esperanza y en caridad. Bendiciones para todos.